Pisa Hot presenta la noticia más importante del país. Que se defiendan en libertad, se les garantice el debido proceso y detengan la persecución política, piden las centrales obreras al Ministerio Público Masi, al reactivárseles las órdenes de captura de los ex directivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IS. Le hacemos un llamado respetuoso a la Masi y al mismo Ministerio Público de que se agoten los procedimientos correspondientes. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, pero que no se agarren trofeos. Los representantes de los trabajadores, la empresa privada, colegio médico y el gobierno que conforman la junta directiva de esa institución en el periodo 2010-2014 se les acusa de haber sobrevalorado unos 118 millones de dólares la adquisición de un equipo médico con fondos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, IBM. Pero fue el Congreso Nacional que ordenó su compra. La Fiscalía contra la corrupción los acusa de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y fraude. Pero el propietario de esta empresa que les vendió está sobreseído. Y 10 de los 12 directivos enjuiciados. Consideramos que estos compañeros son inocentes, que no se han bebido un refresco del dinero que se derrobaron otros, del Seguro Social, que no se compraron un tan solo confite de ese dinero porque quienes derrobaron esa plata han de andar con saco y corbata en algunas instituciones del Estado, campantes con todos los bienes que compraron con ese dinero. Y los compañeros que no tienen absolutamente nada son los que quieren pagar y los están presentando como trofeo ante la justicia hondureña. Esta situación que se ventila en la justicia desde hace más de cinco años ha deteriorado la salud de los imputados, al extremo que el doctor Manuel Espinal, en ese momento presidente y delegado ante el Seguro Social por el Colegio Médico, está seriamente afectado por las acusaciones. Yo estoy aquí porque mi esposo no puede estar, porque está muy enfermo. De hecho, toda esta situación definitivamente sí pues a todo mundo le crea una situación terrible tanto a nosotros como personas que somos adultos, no digamos a nuestros hijos menores, que ha creado una situación terrible. Durante la conferencia de prensa, los sindicatos de base que aglutinan a miles de trabajadores se solidarizaron con sus compañeros enjuiciados. Hoy decimos presentes aquí como organizaciones afiliadas a ellos que estamos totalmente en el respaldo de cada uno de ellos y que si nos toca ir a exigir este derecho a la calle lo vamos a hacer porque consideramos que los compañeros son inocentes. Nosotros consideramos que esta es una verdadera persecución sindical la que tienen los compañeros para deslegitimar las luchas que vienen posteriormente porque nosotros vamos a iniciar una serie de protestas, una serie de luchas y hoy vamos a demostrar que los trabajadores unidos no van a poder vencernos. Insisten que las intenciones de este gobierno violador de los derechos laborales, dictatorial y hostigador, como lo señalan, a cualquier costo quieren impedir que este 1 de mayo protesten en las calles en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo porque serán seriamente cuestionados por los señalamientos de narcoestado. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Efraín Díaz en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado. Porque en Pizza Hut te las llevas así de rapidito. Cualquier pizza gigante de 12 porciones en cualquier restaurante para llevar. Desde 199 lempiras. Así de rápido, así de fácil. Tu pizza siempre estará lista al instante. Solo en Pizza Hut. Pizza Hut presentó la noticia más importante del país.